Los días 25 y 26 de noviembre se llevará a cabo nuevamente en la comunidad de Mollejones de Platanares el tradicional Festival Cultural del Maíz. En esta localidad están muy complacidos con los buenos resultados que obtienen de la actividad y de ahí que se mantienen cada vez buscando mejorar. Siempre, igual que todo el tiempo, tratando de hacer lo mejor, ya tenemos varios compromisos ya con presentaciones, ya la actividad en estos momentos va muy adelantada y con la idea de que sea igual, lo mejor que se pueda. El año pasado les generó libres 1.700.000 colones, recursos que utilizan en diversos proyectos en la comunidad. Sí, la verdad que tuvimos el problema de chocar con el arcán Otto y pegamos una actividad buenísima. El domingo fue un llenazo increíble en el baile peseteado, el salón multiduso nosotros, si usted lo conoce, es muy grande y se llevó totalmente para el baile peseteado y la verdad que lo fue excelentemente bien. ¿Qué significa para el pueblo este festival? Ya significa lo máximo porque es una actividad que nos entregamos durante todo el año y sinceramente, ya se los ha reconocido la labor a nivel de Pérez y Zona Sur, ya se los invitan a actividades en la Zona Sur, se los invitan a las actividades aquí y la verdad que los fascina, aquí es la parte cultural. Los organizadores afirman que se mantienen en la lucha y buscarán este año ofrecer un programa más variado.